¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música es una herramienta para hacerse rico Hay otros que entienden que la música es simplemente una forma de demostrar tu talento Pero hay otros artistas que la música es un puente para ayudar y para aportarle a la sociedad y a muchas personas Hoy en día quiero hablar de un artista que desde que él salió todo el mundo ha dicho que es uno de los artistas más humildes Y hoy tenemos prueba de una de esas acciones que hacen que la gente lo vea como humilde Hablamos de Secreto, el famoso biberón Saludo a todo aquel que está ayudando a su familia, a su madre, a su mamá ¿Recuerdan el eslogan de Humildad Récord? ¿Recuerdan la esencia de Secreto, la cercanía con la gente? A pesar de que Secreto tiene mucha seguridad Es un artista que va bien protegido a los escenarios y tiene muchas restricciones Pero en el escenario, él vuelve toda la humildad Miren lo que pasó en un evento donde Secreto le entregó parte de sus prendas de vestir Y parte de sus cadenas a un joven que subió a demostrar que sabía bailar Miren como Secreto premia a este joven con prendas que sabrá Dios cuánto cuestan Con una chaqueta que debe costar más de 100 dólares Que para ese muchacho puede ser que sea mucho dinero Vamos a ver, adelante Mi único ídolo Después fue yo Bueno, ustedes ven que es verdad lo que digo El tema de Humildad parece que también está de su lado Y como dije al principio Él se protege mucho en el escenario Pero cuando se suelta hay que agarrarlo Cambiando de este tema vamos a hablar de otra cosa Y es que el lápiz consciente Aparentemente, aparentemente Empieza una tiradera O le empieza a echarle vaina a alguien En el lenguaje más llano Miren, miren un poquito del video Pero yo quiero antes del video leer esto que dice Ellos sienten la necesidad de llamar mi atención Se sienten orgullosos cuando me dirijo a ellos Dicen, viste Eso fue a mí que me lo dijo ¿A quién se estará refiriendo el lápiz consciente? Cuando habla de este tema ¿A quién será que el lápiz se la está poniendo claro? Con un video en donde sacan muchísimo dinero Con un video que muestra orgullosamente La camiseta de Miguel Ángel Sanó Y muchas otras cosas Pero para que ustedes no se queden conmigo solamente Vean este poquito del video No quieren llegar, me preguntan cómo lo hago Pues parezco hijo de mamá gitana y papá mago Tengo rabia de barranconero como Dago Y en los pleitos he visto barrio contra mí Y no me cago Tengo un personal humano Tengo rabia de barrio contra mí Ahí está más que claro, la intención con esto de lápiz es que sus colegas en un lenguaje Más abierto, se sienten orgullosos cuando lápiz les responde, eso es lo que quiere dejar dicho Que los artistas urbanos no hablen específicamente de República Dominicana Sino los urbanos se sienten con ego como que es una de sus metas que lápiz les responda a alguna de sus tiraderas Pero vamos a ver, porque esto se pone bueno, esto pica y se extiende Y quizás esto que estamos viendo ahora se vuelva mayor en los próximos días Así que suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones Cada vez que hagamos un video a usted le llegue de primero Usted sea de los primeros que lo vea y quizás la primicia de esto lo tengamos nosotros Dejen sus comentarios para quien creen ustedes que fue esta tiradera de lápiz Para quien cree ustedes que fue esa puya, para quien usted cree que fue ese brecheo Y también díganme si ustedes creen o que le pareció la actitud de secreto con este joven Que lo subió a la tarima Recuerden seguirnos en las redes sociales En Instagram, arroba829music Y la mía personal, arroba Adam Lester Nos vemos en el próximo video